¡Hey tú! ¿Estás a punto de terminar la secundaria y no sabes dónde estudiar comunicaciones? ¿Te gustaría dominar diversos campos profesionales como televisión, radio, medios digitales, cámaras de última generación y mucho más? La Facultad de Comunicaciones de la Universidad Tecnológica del Perú te ofrece las carreras de Diseño Publicitario, Comunicación y Publicidad y Ciencias de la Comunicación, donde encontrarás diversas áreas especializadas para una buena experiencia educativa que te ayudará a fortalecer tus habilidades y desempeñarte de la mejor manera en el campo profesional. Decidí estudiar en la UTP por su amplia infraestructura, por sus horarios flexibles y la capacidad de sus docentes. También porque cuentan con varias islas de edición, las MACs que son actualizadas y todo el paquete dado que me permite editar de manera más en plaza. Existen múltiples salones de diseño, donde los estudiantes pueden practicar diferentes programas para reforzar sus habilidades, con profesores especializados, los cuales estarán a disposición para poder orientarte. Primero que nada por la infraestructura, los laboratorios que tienen los pintores, que son los MACs, nos van a permitir a nosotros desarrollar todo tipo de trabajo en diseño gráfico, diseño multimedia, la creación de páginas web. Por otro lado, contamos con un salón de fotografía, donde puedes aprender a utilizar tanto las cámaras fotográficas como las luces, para darle el toque más profesional a tus productos fotográficos. Mi función aquí en realidad es capacitar a los alumnos en cuanto a las cámaras de fotografía, en cuanto a los equipos que tenemos acá dentro de los laboratorios y poder guiarlos un poco en el proceso. En el estudio de televisión, los estudiantes podrán hacer sus prácticas como en un canal televisivo. Este simulador que te ofrece la FACO cuenta con un switcher digital, como también diferentes tipos de cámaras, donde los estudiantes, desde los primeros ciclos, pueden ya aprender a manejar estos dispositivos. En el C de Televisión de la FACO Lima Norte, se capacita y se asesora a los alumnos del ciclo número 8 y décimo para producir programas de noticias, también como de temática deportiva, entretenimiento, y también utilizando el Chroma Key, para poder trasladarnos a campos que de repente no podemos llegar desde la universidad. Aprende, bueno, a ser primero un profesional que tiene valores y principios, un profesional que puede aportar a la sociedad, brindar salidas a través de diferentes propuestas como informes, reportajes, podcast, es decir, el estudiante sale con toda la perspectiva para desenvolverse bien en el mercado. También contamos con una cabina de producción de audio, donde los estudiantes podrán realizar grabaciones de voz, podcast y radio, además de nueve islas de postproducción, donde los estudiantes podrán masterizar audios para sus creaciones audiovisuales. Lo que hacemos en este área, más que nada, es ver la parte de audio enfocada en radio, pero también se hace mucho, por ejemplo, podcast o grabaciones de audiolibros, audiocuentos, locuciones. Mi parte como trabajador aquí es ayudarlos a dar algunas pequeñas inducciones para los chicos para que manejen los equipos, para que aprendan a usar los micrófonos. Tenemos otros ambientes como las cifras de edición de postproducción, donde ahí trabajan todo lo que es foli, ediciones, locuciones, voces en off también. Tratamos de acercar lo más posible a lo que sería una experiencia en la vida real con equipos de la vida real. Bueno, el gusto de las comunicaciones por las letras y además por el gusto del periodismo deportivo, que eso me incitó a poder llevar a esta carrera. Así que ya sabes, la Universidad Tecnológica del Perú es una de las más reconocidas y prestigiosas a nivel nacional y cuenta con grandes profesores especializados que te ayudarán en tu vida profesional. Tu futuro empieza aquí. Postula ya.